Y otra vez, Videl y Suspectador Un saludo para mi compa, el rey de Anzompa y sus teclados ¡Ese le gana, copita! ¡Así mero se baila! ¡A la gente de Oaxaca y Cernero! ¡Báile de Rizano! Un saludo para toda la gente de San Martín Teras, Oaxaca ¡A la gente de Oaxaca y Cernero! ¡Báile de Rizano que cuba en el enero! ¡Vaile de Rizano, Cernero! ¡Báile de Rizano! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!